Rojo va a venir sobre la mitad de la cancha, se mueve Gago, también hace lo propio Braña La pilota es el volante de Valencia, juega sobre el costado derecho Hay un paracampañero, otra vez atrás, para Fernando Gago En tira un pelotazo largo a campo, rival buscando a la Messi para que corra cuerpo a cuerpo Contra los marcadores para Guayas, va hacia el medio, toca bien la Messi de primera para Higuaín Al área para Messi, rebota, le va a quedar a Di María, tiró ¡Gol! 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 ¡Golazo! Argentino, Angelito de Dios, de María la clavó en el ángulo Y su gallo es tremendo, sobre el palo derecho del arquero Villar ni bizar, ni dos bizares, ni nadie para alcanzar el balón a los tres minutos del partido Argentina se pone en ventaja y María la clavó arriba, Argentina uno para el golcero como para darle la razón a los comentarios previos cuando hablamos del potencial ofensivo que tiene Argentina dos minutos, no fue todo lo clara que podía haber sido la jugada pero Argentina ya mostró por qué superior a Uruguay en la planilla la pelota es otra vez el conjunto paraguayo, la visita a buscar el empate pierde uno a cero desde los tres minutos, entra al área, saca de cabeza ahora a Rosso con Polita Federico Fernández, penal, penal, penal para Paraguay una mano de Braña que la quiso sacar de cabeza, le terminó pegando en el antebrazo le re el cabezazo Braña, increíble acción, ha hecho detalle en el volante de Estudiantes de la Plata fue a cabecear para sacarla del área grande, le re y le pegó en el antebrazo va Fabro, número 17 en la espalda, para pegarle el jugador Jonathan Fabro para ejecutar Romero agazapado, 17 minutos 30, va a rematar el conjunto paraguayo, espera la orden del juez ahí va el argentino nacionalizado paraguayo, gol, gol paraguayo, gol de Fabro, remate fuerte al medio del arco empata el partido Paraguay, después una torpeza de Braña, factura Fabro, Argentina 1, Paraguay 1, 18 de primer tiempo lo ganaba Argentina, se lo empató Argentina 1 a 1 la culeta es de Messi, Messi tocando atrás para Gago Gago va a cruzar la mitad de la canta con un pelotazo, 3 quiere jugar por bajo para el jugador de María Di María cambió de posiciones, al menos transitoriamente ahí va a buscar como número 8, Angelito, con Binosa adelante la pelota, sale para Higuaín igual se mete en el área, tiró Gonzalo, gol, 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 gol el sentido de Gonzalo, Babila para rematar el cruzado a la primera, la primera contra el futuro Puntó el partido, se arremató cruzado, la pelota dejó el palo, dejó el geretio, Argentina otra vez arriba, segundo puntazo, segundo punta al lado de Argentina en el área grande, Argentina al lado, Paraguay 1. Argentina que no juega bien, saca provecho de protagonizar, de estar más cerca del arco rival, un defectuoso retazo paraguayo, Higuaín que ni siquiera podemos decir tuvo la primera clara, él la hizo clara con una brillante definición para esta victoria parcial del seleccionado argentino. Otra chance para Lionel, no le apunto está el palo de Lionel, un poquito más adentro ahora, llegó a pegar Messi, seis hombres en la barrera, se reventó el palo en el primer tiempo, ahí va a ir el hombre de Barcelona, acomodado levantando la vista para encima de la barrera, tiró Messi. ¡Golaule argentino! Del ganador Messi, del guante mágico, desde la zurda, dándolo, aunque huele Israel, aunque huele cualquiera. Messi le apuntó un poquito más adentro, que en el primer tiempo la midió, dijo bueno, ahí está el palo, ahora un milímetro más adentro para que no estigue nadie. Messi a los 19 del segundo tiempo Argentina 3 para el 1 que golazo Messi tuvo la sutileza que tenía que tener tuvo la potencia que tenía que tener tuvo la precisión que tenía que tener lo dijo Aleman y aterra golazo de Messi de Argentina y aterrago de Messi